Emma Coronel, la esposa de El Chapo Guzmán, recibió hoy una sentencia de 36 meses de prisión en Estados Unidos por asociación ilícita para traficar drogas y lavado de dinero. Los fiscales aseguran que Coronel Ayspuru se benefició económicamente de las actividades delictivas de su marido. También dicen que en julio de 2015 la esposa de El Chapo ayudó a Guzmán a escapar de la prisión del altiplano en el Estado de México. El narcotraficante lo hizo a través de un túnel subterráneo. En junio, Emma Coronel se declaró culpable de tres delitos. Asociación ilícita para traficar cocaína, metanfetaminas, heroína y marihuana, lavado de dinero y participación en transacciones de propiedades pertenecientes a un narcotraficante.